La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre presenta Valses de Strauss y Jostakovich Un viaje musical con valses de Johan Strauss y Dimitri Jostakovich Se interpretarán sobre el Danubio Azul, el vals del Emperador y el vals número 2 de Jostakovich dentro de un programa de 8 piezas sinfónicas memorables dirigido por Nicolás Raus y con la participación especial del Coro Nacional y el Ballet Nacional del Sodre Valses de Strauss y Jostakovich Sábado 24 de Febrero, 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta Entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre Sodre, donde las emociones cobran vida